El camarote está situado a solo 200 metros del puerto de Cudillero y ofrece habitaciones sencillas con conexión wifi gratuita y un desayuno gratuito de autoservicio todas las mañanas. El palo de Cabo Vídeo se encuentra a 700 metros. Las habitaciones del camarote presentan una decoración sencilla y elegante y cuentan con calefacción, baño privado con bañera, televisión, escritorio y armario. Los huéspedes disponen de una nevera y de un microondas en la recepción. Además, el establecimiento se encuentra a 5 minutos a pie de varios bares, restaurantes y tiendas. El establecimiento está situado cerca de una parada de autobús y a 15 minutos a pie de la estación de tren de Cudillero. Además, el camarote se encuentra a 20 kilómetros del aeropuerto de Asturias, a 25 minutos en coche de Abilés y a 50 kilómetros de Gijón. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.